Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a NinjaCodeTV. El día de hoy, como cada lunes, les traigo tres tips muy buenos que les pueden servir en sus proyectos y que quizás algún día me lo van a agradecer. Así que, comencemos. Número 3. DocBlock. Una de las cosas que recomendamos los programadores es que documentes tu proyecto y sobre todo que lo hagas en los comentarios del código, porque nunca se sabe si vamos a dejar ese proyecto y alguien más lo va a atender o lo dejamos por mucho tiempo y regresamos a darle mantenimiento y no sabemos qué escribimos, ¿no? Hay que estar leyendo el código, interpretarlo, ver qué hace, entenderlo de nuevo y por fin empezar a trabajar. Es muy tedioso. Entonces, si te hubiéramos comentado todo, no mucho porque genera kilobytes, al menos en el web, pero sí conciso y que sepamos qué hace, sobre todo, parámetros, funciones. Bueno, un paquete de Sublime Text hace eso y es DocBlocker. Y pues es muy cool porque simplemente genera tu documentación a base de tabulación o enter. Simplemente escribes ciertos caracteres del comentario, tabulación o enter y automáticamente genera la estructura o el formato de un comentario para documentar. Características es que soporta PHP, JavaScript, Java, ActionScript, C, entre algunos otros. Documenta variables y funciones. Soporte para Sublime Text 2, 3 y decora el comentario. Tiene muchas otras cosas más, pero les recomiendo que se den una vuelta a la documentación oficial, que les dejo el link en la descripción. Y bueno, la instalación es muy sencilla, simplemente buscan un paquete en Sublime Text, en el manejador de paquetes de Sublime y listo. Es todo lo que tienen que hacer. Y si no, bueno, pues háganlo en la antigua, bajen el repositorio, clonenlo, descarguenlo, instálenlo manual, pero bueno, ya es cuestión de gustos. Así que bueno, vamos con el número 2. Número 2. Vantage.js. Imaginen que quiere correr una aplicación en Node.js y quiere saber qué sucede, ¿no? Qué sucede mientras corre, sobre todo. Hay muchas maneras de hacerlo, pero qué pasa si agregamos un hook, por así decirlo, que por línea de comandos ejecutemos algo y nos dé un reporte. Está sucediendo esto, acaba de... Sobre todo si es en tiempo real, ¿no? Les pueden decir, están online ciertos usuarios, algo así. Ustedes van a decir, lo puedo hacer de otra manera, una interfaz de administración, etc. Pero, bueno, pues existe esta herramienta, ¿no? Vantage.js hace eso. Agrega una interfaz por líneas de comando a tu aplicación Node.js. Es bastante raro, yo también me sorprendí cuando vi que existía algo así. Me quedé algo raro pensando como ustedes, esto lo puedo hacer de otra manera, pero bueno. Quizás para algunos de ustedes va a ser útil. Vantage.js hace eso. Agrega una línea de comandos para su aplicación en Node.js. Y es una librería muy buena, porque, por ejemplo, las características que tiene es que soporta SSL, agrega un servidor, o puede trabajar con uno ya existente, tiene autenticación de usuarios, puedes configurar el puerto que tú quieras para conectarte remotamente, si está en un servidor, un VPS, en la nube, etc. Y entre algunas cosas más que hace, ¿no? Tiene una API muy grande y muy buena, que prácticamente detalla todos los eventos que puedan ser posibles en una interfaz como esta. Puedes usar tu propio prompt, dar un mensaje de bienvenida, hace muchas cosas. Es muy útil. ¿Cómo se instala? Agárrense porque es algo nuevo. NPM, en serio. Es muy fácil de instalar NPM, InstallVantage.js o algo así. Váyanse a la documentación, leanlo. Por información o por conocer más herramientas como yo, háganlo, vayan, leanlo. Pruébenlo si pueden. Y les dejo el link en la descripción para que lo hagan. Así que, pues, disfrútenlo. Y vamos con el número uno. Número uno. Mesh.js. Algo que se nos olvida cuando estamos desarrollando, sobre todo con muchos frameworks, incluso en el lado del cliente, es que siempre hay que sincronizar la información del usuario o el cliente con el del servidor. Ya que dicen que la verdadera información siempre la va a tener el servidor. E incluso la va a tener el servidor. Entonces, siempre hay que sincronizar. Mantener real-time, ya sea que utilices WebSockets, Long Hauling, lo que tú quieras. Pero siempre hay que tenerle la información verdadera al usuario. Porque, por ejemplo, si tienes un chat, no le vas a decir que tiene 15 usuarios y ya van conectados 20. Ya van conectados 20. Pues no. Hay que decirles rápido. Oye, ¿sabes qué? Entro fulano de tal. Ahora 16. Y así sucesivamente. Este es un ejemplo. Mesh.js hace eso. Sincroniza cliente y servidor con la misma información, con técnicas súper cool. Porque esas son sus características. Y características que tiene es que pesa menos de 5 kilobytes o 5 kilobytes. No sé, él siempre miente el sistema operativo, con el peso de las cosas. Y, pues, acepta flexibilidad con el origen de la información porque puedes hacer conexiones con Local Storage, Socket.IO y MongoDB. Y, aparte, es testeable. Tú puedes hacer testing con esta librería para tu aplicación. Lo que está bastante bien. Y, pues, la instalación de esta librería es vía NPM. Como todo, ¿no? Entonces, está súper cool, súper fácil. Si quieres saber más, leer a profundidad y ver unos ejemplos, ve a la descripción. Ahí está el link de la librería. Y, pues, coméntanos qué te parece. Qué te parece. Si está cool, si tienes una similar, etc. Así que, bueno. Y, bueno, amigos. Esos fueron los tips de hoy. Espero que les sean de utilidad o que algún día les sirvan. Incluso, compartanlos. Si tienen algunos, recuerden que en la caja de comentarios abajo pueden escribirnos. Y decirnos, ¿sabes qué? Tengo esta alternativa. Es mucho mejor. O recomiendo estos para el próximo, etc. Ustedes también pueden recomendarlos. Y quizás alguno de ellos aparezca en el próximo video. Compartan el video a sus amigos. Díganle que estamos publicando cada semana tres tips muy buenos. Suscríbanse al canal. Abajo está un botón de subscribe. O denle click a Jimi Hendrix para más rápido. Pueden embeber incluso estos videos en su sitio web. Si tienen alguno de desarrollo o similar. Y, pues, gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!